La ciudad de Long Beach, California 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 La situación económica en su familia empeoraba cada vez más debido a que a su padre no le iba bien en su trabajo de agricultor en los campos de Fresno y a su madre en la fábrica en la que trabajaba, lo que la orillaba a ella y a sus hermanos a recoger botes de aluminio de las calles para venderlos y a toda la familia a poner puestos de cassettes en los tiangues de la ciudad los fines de semana Más tarde su padre inauguró un negocio de tacos que todos atendían desde entonces las cosas para la familia mejoraron aunque desde que nació hasta el último día de su vida su familia y ella vivieron en Estados Unidos sus padres la criaron con valores y tradiciones mexicanas lo que provocó que aprendiera a hablar fluidamente tanto el inglés como el español su padre está tan arraigado a su tierra que se encargó de prohibir que en su casa se hablara y se escuchara música en inglés exigiendo utilizar solamente el español Don Pedro vio crecer a su hija con la ilusión de que en el futuro se convirtiera en cantante así que la llevó a participar a un concurso de canto a los 11 años donde se le olvidó la canción su padre se molestó mucho y la llamó Rajona causándole mucho sentimiento a Jenny que se alejó de cantar en público durante 12 años a partir de entonces sus ganas por ir a la escuela Long Beach City College aumentaron y soñaba con obtener un título universitario para conseguir una buena profesión deseo que no le quitó la fascinación que desde pequeña sentía por diferentes tipos de géneros musicales especialmente el mariachi y seguir la carrera de grandes figuras norteamericanas como Barbara Streisand, Celine Dion, Michael Jackson, Whitney Houston a la par de los artistas mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete, Lupita D'Alessio y Vicente Fernández aunque sus artistas favoritas siempre han sido Marisela y Rocío Durcal fue en 1984, año en el que cumplió 15 años que resultó embarazada de su novio José Trinidad Marín Quintero alias Trino originario de Michoacán lo que provocó un distanciamiento temporal con sus padres desesperada por su embarazo la entonces novia y hoy esposa de su hermano Gustavo se enteró de lo que le estaba pasando y se lo comentó a su pareja por lo que se vio obligada a decírselo a toda su familia primero se lo comentó a una tía que después de escucharla la acompañó para decirle juntas la noticia a su mamá molesta, enojada y decepcionada la señora Rosa tomó la decisión de mandar a vivir a su hija con Trino que asumió su responsabilidad paterna el 26 de junio de 1985 tan solo 6 días antes de cumplir 16 años nació Janay su primera hija a la que desde pequeña todos la llamaban de cariño chiquis fue entonces que la relación regular que existía entre ella y Trino desapareció ya que él quería que Jenny se quedara en casa a cuidar a su hija y no le permitió seguir con sus estudios inconforme ella no aceptó la imposición de Trino y mientras él salía a trabajar iba a la escuela lo que generaba reclamos de parte de su pareja con el tiempo comenzó a insultarla y a pegarle y a lo que lejos de dejarse ella respondía de la misma manera gracias al carácter que había formado cuando era chica al criarse entre hermanos varones acostumbrada a ver aún juntos a sus padres después de años de relación y con la idea de que el matrimonio era para toda la vida no quiso separarse de Trino a pesar de sus problemas pues al no contar con una buena situación económica sentía que necesitaba el apoyo de un hombre por temor a no poder sacar adelante a su hija chiquis siguió con él y resultó embarazada dos veces más el 30 de noviembre de 1989 nació Jacqueline su segunda hija mejor conocida como Jackie y dos años después el 11 de septiembre de 1991 su tercer hijo a quien Trino exigió bautizar con su nombre de Pila Trinidad Angelo pero que en 1997 cambió su nombre ante el registro civil por Michael por otro lado nunca dejó de lado sus estudios y tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria escogiendo por sí misma administración de empresas porque le atrajo el negocio además de que pensó que en un futuro le podría servir para trabajar en Cintas Acuario una pequeña disquera que recientemente su padre había creado como padre Trino era cariñoso con sus hijos pero con el tiempo dejó de serlo los golpes y discusiones nunca pararon incluso llevaron al extremo a Jenny que a causa de la violencia de pareja que sufrió durante este periodo de tiempo intentó suicidarse dos veces para ponerle punto final a sus problemas finalmente con más confianza en sí misma y entendiendo que no necesitaba de un hombre para mantener a sus hijos tomó la decisión de terminar con la relación en 1992 luego de ocho años de vivir juntos y regresó con su familia que nunca dejó de apoyarla dado a que había podido terminar sus estudios en administración comenzó a trabajar como vendedora de bienes raíces dinero con el que sacó a sus tres hijos adelante sin embargo cuando las cosas no le iban bien en el negocio dependía de la ayuda social del gobierno y de solicitar cupones de alimentos para poder mantener a sus hijos actualmente a tan solo dos años después de contraer matrimonio por tercera ocasión el primero de octubre interpuso una demanda de divorcio en contra de su aún esposo Esteban Loaiza por situaciones irreconciliables entre ambos Jenny a través de un comunicado de prensa informó que mantendría la situación en privado por ser algo muy delicado para los involucrados pidiendo a los medios respeto y comprensión noticia que impactó y nadie esperaba pues la pareja siempre se mostró de lo más feliz desde el instante en que se conocieron en diciembre del 2008 pero como era de esperarse varios medios difundieron información falsa sobre la causa de su separación como lo fue la que su divorcio se debía a una infidelidad de Esteban con una masajista que conoció dos años antes de conocer a Jenny información que Jenny Rivera negó el 10 de octubre en un programa de radio donde comentó que está más arrepentida de haberse casado con Esteban y de quien dijo se separó por atrocidades mucho peores que las vividas con sus antiguas parejas lamentablemente el día de hoy 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo Jenny Rivera perdió la vida junto con otros miembros de su staff descansen en paz